¿Sabías que Julián Quiñones podría convertirse en el próximo futbolista no nacido en México en jugar para la selección nacional? Recordemos a aquellos jugadores que, a pesar de no haber nacido en territorio mexicano, han portado la camiseta tricolor con orgullo. De Argentina, Carlos Echarro Lara, Gabriel Caballero, Guillermo Franco, Vicente Matías Buoso, Lucas Ayala, Damián Álvarez, Cristian El Chaco Jiménez y Rogelio Funes Mori. De España, Antonio López Herranz, Lorenzo Camarena, Carlos Blanco. De Brasil, Antonio Naelson Ciña, Leandro Augusto. De Perú, Julio Lórez. Y de Cuba, Jorge Romo. De 1936 a la fecha, son 15 los jugadores naturalizados que han defendido la camiseta de la selección mexicana. Sin importar su origen, lo dieron todo en la cancha por los colores verde, blanco y rojo.